y hey muy buenos amigos de youtube yo me lo que sé como pueden ver chicos nos encontramos de regreso el canal y en el día de hoy estamos nada más y nada menos que jugando un poquitito de player unknown battlegrounds modo primera persona y bueno ya me invito nos vamos a tirar vamos a esperar unos segunditos a ver hay gente esperando para tirarse así que me voy a tirar por aquí porque estoy casi seguro que se están esperando para tirarse para e para tirarse a zonas como pochinki que está por allá y otras zonas siguieron vamos a tirar por aquí es un poquito más tranquilito y no vamos a tener tanto problema con suerte y digo con suerte porque no lo sé caeremos en una zona con pocas personas alrededor de hecho estamos muy bien así que me gusta caer a mí que pueda lutear una zona bastante grande sin tener tantos problemas y preocupación hay unos cuantos pero como caí con bastante ventaja sobre ellos entiendo mira estos están ahí una pelea prácticamente así que lo primero que tengo que hacer es asegurar un arma ya la tenemos vamos a asegurar hay un par de problemas todavía con el juego pero bueno poco a poco poco a poco va todo mejorando vamos a ir cerrando puertas y todo no sé por qué me acabo de cambiar esto era esto lo que quería recargamos y vamos a ponernos eso también por la sencilla razón de que está para automático es una de las mejores armas para combate cercano me hace falta una mochila y me hace falta más munición para la haga qué problema necesitamos la mochila y es ya necesitamos la mochila y es hombre no es exactamente a la mochila pero esto lo vamos a quitar y vamos a cogerla la ump vamos a recargar la munición y vamos a seguir vamos a ponerlo en automático y vamos a buscar por aquí a ver si encontramos una mochila es sólo lo que pido para poder coger las balas de la haga y seguir adelante pero bueno mira punto rojo que se la vamos a poner a la acá porque ésta tiene una mira bastante buena por el momento en serio no tenemos la cargador extendido para la smg nos da 40 balas porque tomas de control necesitamos munición necesitamos con la munición de la acá punto no tenemos que cogerla punto bien por eso está todo correcto vamos a continuar hacia la próxima casa esperemos que no tengamos visitantes y una vez verificamos la casa y todo lo que tiene perfecto una mochilita por favor sólo necesito una mochila qué mierda bueno un casco es mejor que un casco mejor que nada tenemos aquí una scar que la quiero pero en serio no hay mochila madre mía bueno vamos a tirar esto vamos a tirar esto y nos vamos a ir a jugar un juego diferente un juego distinto que es el juego de en serio no puedo coger ni la munición por lo menos estoy hasta el full pero bueno la zona es para arriba así que vamos a ir corriendo ya para allá vamos a irnos con la acá ya que llevamos la red dot ahí en la acá así que bueno vamos a ver qué se hace que podemos hacer hoy hasta dónde podemos llegar como llegar como siempre les digo chicos recuerden los que tengan este juego jugar porque cada domingo se resetean el costo de las cajas y las pueden volver a vender ahora mismo la caja de la games con está en 260 así que son dos dólares y 60 centavos por jugar tu juego favorito así que ahora mismo tengo que como casi 15 dólares de solamente de vender cajas lo cual me parece a mí me parece una bendición o sea poder sacar poder sacar dinero de tu juego para mí eso es algo que está roto o sea y sacar buen dinero no estamos hablando de vender una caja de csgo de tres centavos estamos a yo que si ya quisiera yo que sé que se pudiera que se pudieran coger cajas de csgo así como que se pudieran por cierto cuanto para tenemos aquí tenemos más munición así que pero vamos a ver está por el momento ella quisiera yo que en csgo hubiese un sistema así que por partidas te dieran puntos y con can que una cantidad de puntos pudiera comprar una caja ya quisiera yo que fuera el juego así de verdad pero bueno no se puede así vamos a continuar hacia la zona de por aquí vamos a intentar llegar a esta zona que son las casitas estas que tienen muchas ventanas están como en una planicie vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y se nos da bastante bien el modo de primera persona es un modo que me está gustando mucho desde hecho desde que salió el modo no vuelto a jugar en el modo no vale la pena arriesgarme y más cuando creo que no me vio desde que salió el modo no he vuelto a jugar se bajó o eso fue un carro que está parado ahí bueno vamos a continuar de todas maneras pudo haberse bajado ahí pero no me interesa descubrirlo así de ser sincero vamos a lo primero lo primero vamos a ir a la casa y vamos a alejarnos de la carretera un poquito porque aquí la gente suele tomar las carreteras para evitar que se vuelquen los carros lo que significa que me puedo encontrar con algún amigo que tenga ganas de atropellar gente así que como que no estaba pensando ir a esa casa de esa casa es esta que está aquí no sí pues no lo sé a lo mejor no sea la mejor idea pero tampoco es que me importe mucho es una casa que me gusta lutear así que mientras me acerque decido no hay nada de luz por aquí así que vamos a acercarnos a la casa y si en caso hay mucha gente pues nos vamos y ya está no pasa nada tampoco pero bueno ya muerto 50 así que estamos a la mitad de la partida bueno estamos en la primera zona ya murieron 50 personas madre mía parece que cerró para la área de allá de arriba desde pochinki y eso parece que se tiraron mucha gente vamos a ver si la casa está luteada obviamente cuando voy a entrar a la casa la voy a poner me voy a poner el arma en automático porque es un combate cercano por el momento no veo nada nada fuera de lo común estamos bastante cerca de la zona así que no vamos a tener problemas podemos quedarnos en la casa un ratito luteando todo bien siempre veo la escalera que es donde la gente se suele parar que puedo asumir que la casa está luteada no para la para la acá un compensador eso siempre viene bien esto que es cargador extendido para smg no tenemos smg que tenemos por aquí tenemos chaleco nivel 3 hombre esto ya esto ya es otra cosa mariposa vamos a ponernos el abrigo y vamos a poner esto en automático hay disparos atrás mío luego eso no lo había visto o no me había fijado nunca estamos el automático tenemos un chalequito nivel 3 que ahora eso nos va a dar un poquito de extra protección me hubiese gustado encontrar una mejor un mejor un mejor un mejor equipo por lo menos una mejor mochila lo lazo dónde vas loco lo bueno de tener el arma en disparo así es mucho más fácil de controlar que vamos a ver qué tenemos cargador extendido por aquí y mochila nivel 1 estos son balas de aquí está disparando con eso pero no se te da no se te da muy bien esa arma por cierto amigo mío vamos a entrar a la casa un momento porque tenemos todavía tiempo de más yo creo si tenemos tiempo de más vamos a ponernos un mediquit de esto porque me bajó bastante la vida y como que no como que arriesgarnos a salir contra eso tengo que acostumbrarme a jugar de a disparo el automático para mí no es mi fuerte no tengo mucho control pero cuando es un disparo de hecho debe haberlo puesto soy imbécil no cogió ninguno no debe haberle puesto un holo a la alarma esta pero bueno ya ya para qué como vieron el tipo está disparando como en automático creo lo lazo que me están disparando de la montaña pero no sé en dónde así que lo mejor que puedo hacer ahora mismo es continuar el camino llegar a zona y si acaso velarlo las balas dieron cerca y la dirección más o menos esa es la montaña esa de hecho creo que lo acabo de ver vamos a esquivar un poquito haciendo la típica técnica de la zig zag las personas nunca usan el zig zag y yo no sé por qué porque el zig zag que así siempre funciona a menos de que la persona pues sea un jugador muy bueno y te pueda interpretar tu manera de jugar ahí adentro va a haber gente eso es seguro estaba pensando jugar un poquito más despacio ya tenemos un kill podríamos haber jugado hacia allá vamos a entrar a la zona antes que nada y ya si hay alguien en las casas que lo dudo porque están cerradas y la gente no suele dejar cerradas las puertas solamente los que están los que quieren estar seguros no me voy a arriesgar de todas maneras porque me parece un poco tonto considerando el equipo que tengo es un poco arriesgado meterme una casa donde pueda haber un tipo que no tenga nada más que una escopeta campeando a la puerta y te mate así que como que no una mira mejor me vendría una por dos o una por cuatro sería lo ideal pero bueno vamos a entrar un poco a zona para protegernos mejor de los camperos que vienen llegando pero donde los camperos que están aquí y de la gente que viene corriendo para llegar a zona vamos a subir aquí a esta esta montañita y nos vamos a esconder unos segunditos aquí en lo que planificó la estrategia no de lo que vamos a hacer vamos a quedar por aquí por el momento no veo a nadie así que vamos a venir aquí ok cerró para la zona de arriba va a cerrar para acá arriba así que lo más importante va a ser cruzar cruzar rápidamente para allá porque si no nos vamos a vamos a quedarnos vamos a encontrarnos pero mejor dicho con la gente que campea el río esperando que la gente cruce entonces eso es un problema serio 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 porque aunque parezca que no lo estamos en zona el problema de estar en zona aquí es que pues sí tenemos que vamos a salir por acá mejor para evitar esa ciudad no me gustan esas casas para nada y vamos a intentar cruzar no vamos a cruzar el río el problema es que la isla del medio esa no es como mi favorita ves es un poco arriesgado tener que cruzar dos puentes de agua así que ahora mismo creo que lo mejor que lo mejor que puedo hacer ahora mismo es tirarme el suelo ver ver qué estrategia para usar y también esta zona es muy alta para muy ancha para cruzar así que yo creo que vamos a tener vamos a jugar un poco más inteligente la mejor opción obviamente es cruzar por el puente pero no tengo vehículo así que aquí es que llega la parte en la que tú tienes que empezar a pensar vale la pena no vale la pena es muy arriesgado no es muy arriesgado ahí es que tienes que decidirte valdrá la pena cruzar por aquí o será una pérdida de tiempo me estaré arriesgando un disparo por el momento no creo que tenga problema creo que estoy jugando bastante adelantado a las demás personas así que ni me voy a hundir es un poco arriesgado pero así prefiero tener un poquito más de de perspectiva de la orilla y así puedo ver si hay alguien intentando hacerme algo esto es un cantito de tierra pero oye todo lo que podamos usar como cantito de tierra bienvenido sea esto es un pedazo de la isla esta isla es un cantito nada más pero bueno vamos a ver cómo está la cosa de tranquila y si está tranquila pues continuamos no todavía hay gente intentando recuperar recordemos que el avión se dirige a pochinki así que hay una gran posibilidad de que muchas personas estén todavía en pochinki decidiendo qué demonios van a hacer así que podría hay que ver a la carretera de todas maneras una motora esto puede ir muy bien o muy mal pero como estamos en primera persona y quiero que todo el mundo vea las armas y todo vamos a usarla no vamos a darle un intento a la motora simplemente para cruzar de zona y escondernos un poco por la montaña por acá vamos a detener por aquí apaga la motora donde vas está poseída la motora por lo que veo ok estamos aquí ya y yo diría que lo más ya la motora no nos va a servir para nada ya estamos en 30 ahora lo que me serviría sería coger una buena posición de disparo que sería en estos árboles limpiar un poco los árboles alrededor mío para asegurarme de tener por lo menos unos 100 metros libres para yo poder moverme libremente sin tener que estar asustado de dónde vienen por lo menos en lo que pasa un poco más la zona no en lo que me acerco un poquito los kills van bajando bastante rápido pero yo no estoy escuchando ningún disparo de esas armas así que están bastante lejos de esas personas que están matando así que esos tres que murieron ahora mismo los tres que los mataron están lejos de mí así que son tres menos que me tengo que preocupar de hecho estoy tan cómodo por acá creo yo estoy tan alejado de los demás que creo que voy a ir a buscar una casa de hecho creo que voy a ir a ese grupito de casas de ahí y voy a meterme a lutear tenía que abrir la boca lo escuché pero no me dio tiempo ni a mirarme tenía la scar silenciada pero bueno una buena partida top 26 100 puntitos no está mal así que nada chicos lo vamos a ver por aquí espero que les haya gustado ya saben que si les gustó le pueden dar like, comentar, suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós 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 Gracias por ver el video.